Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Programa que en el día de hoy comenzamos con una muy buena noticia. Especialmente para aquellas pacientes oncológicas que dada su condición y tratamiento pueden ver afectada su fertilidad. Se aprobó la criopreservación de gametos para pacientes oncológicas. Así lo expresa la diputada Silvana Pérez Bonavista. Hola a todos los televidentes. Hoy me complace acompañarlos en este programa de Hablemos de Salud. Para traerles una novedad muy importante desde el Parlamento. Afortunadamente se votó finalmente nuestra ley de preservación de fertilidad para pacientes oncológicos. Como recordarán ya antiguamente habíamos hablado al respecto. El año pasado este proyecto de ley había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Y hoy me complace informarles que ya fue aprobado también en el Senado. Por lo cual este proyecto de ley va a ser una realidad. Se va a convertir en ley y ya está actualmente en etapa de reglamentación. Para que quienes puedan beneficiarse al respecto puedan hacerlo. Les informo nuevamente en breves palabras de qué he tratado el proyecto. Este proyecto es justamente para que aquellos pacientes oncológicos que vean perjudicada su fertilidad por someterse a tratamientos para su enfermedad puedan a través del Fondo Nacional de Recursos preservar su fertilidad. Esto aplica tanto para hombres como mujeres. Sería la preservación de gametos. Y esto estaría amparado en el fondo. Es algo que era muy importante de aprobar cuanto antes. Esto es una realidad que le sucede a muchos uruguayos. Y por los altos costos económicos que conlleva la preservación de la fertilidad se hacía imposible en un momento de tanta adversidad como es enfrentar una enfermedad oncológica y todo lo que ello conlleva poder hacerle frente a esta inversión. Hablamos de un costo aproximado de unos 7.000 dólares para el caso de las mujeres y para el caso de los hombres un costo aproximado de 300 dólares. Esto hoy en día va a pasar a ser parte de las prestaciones del Fondo Nacional de Recursos para que aquellos pacientes que se vean enfrentando esta realidad, esta situación puedan hacerse la preservación de fertilidad sin estar pensando en los costos económicos. Con respecto a lo que tiene que ver con la reglamentación tenemos la esperanza de que la misma pueda estar siendo reglamentada en su totalidad en el mes de septiembre. Así que es importante difundirlo. Les agradezco, hablemos de salud de este espacio porque es algo muy importante de que toda la población deba saber para poder justamente, si tenemos algún conocido que pueda encontrarse en esta situación poder comentarle que esto va a estar vigente. Es un gran honor haber llevado adelante este proyecto de ley principalmente pensando en lo que tiene que ver con la parte anímica, ¿verdad? Esto sería una señal de esperanza, una apuesta a futuro para todas aquellas personas atravesando una enfermedad oncológica que estoy convencida de que la misma es importante como se lleve también anímicamente. Y a nivel emocional, sin dudas, que este proyecto de ley para aquellas personas que enfrentan la situación va a ser la gran diferencia. Les agradezco como siempre, es un gusto haberlos acompañado y los saludo hasta la próxima. Y en este espacio, el Dr. Nicolás González Garbiol nos dice cómo solucionar las secuelas que afectan a los pacientes luego de una cirugía de cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre en Uruguay y a nivel mundial. Luego de una cirugía de cáncer de próstata muchas veces los pacientes tienen dos grandes dificultades. Es decir, que el paciente no logra más la eyaculación pero no importa, porque lo importante es que el paciente sienta la sensación de orgasmo. En este caso, cuando los pacientes no logran eyacular es debido a la eyaculación retrógrada es decir, que los pacientes eyaculan hacia la vejiga pero, como dije recién, lo importante es que sientan la sensación del orgasmo. Y lo segundo y más importante es que luego de la cirugía no importa por qué mecanismo haya sido por más que haya sido por vía laparoscópica una cirugía convencional abierta o inclusive la vía robótica que contamos hoy en Uruguay el paciente luego comienza con dificultad para la erección disfunción eréctil y problemas para mantener un encuentro sexual. Luego de seis meses de la intervención quirúrgica a un año es donde nosotros los sexólogos debemos actuar. Muchas veces los pacientes les preocupa más su problema de erección más que el problema que tuvieron de la enfermedad pero una vez sanado tienen que venir a la consulta inclusive acompañado por su pareja para poder lograr una vida sexual plena mediante tratamiento y algún estudio van a poder recuperar su vida sexual. La ginecomastia es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. La ginecomastia es un motivo frecuente de consulta y es la patología en el hombre por aumento de glándula mamaria en la región pectoral. Cuando hablamos de esta patología es fundamental que el paciente sepa que se puede tratar que es de resolución quirúrgica y que tiene muy buenos resultados. La ginecomastia habitualmente comienza en la pubertad y es fundamental que el paciente descarte antecedentes patológicos que generen esta patología o en el caso de que sea sin una base patológica previa y que no tenga el síndrome de Klinefelter ni ninguna patología oncológica este aumento de glándula mamaria se puede tratar mediante tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, se realiza habitualmente mediante anestesia general en bloque quirúrgico, en condiciones de asepsia se realiza mediante un abordaje en mi heredero inferior y se realiza lo que es la mastectomía de la glándula mamaria del hombre. Habitualmente lo más frecuente es que no requiera de la resección de piel solo con la resección de la glándula ya se logran muy buenos resultados. Hay pacientes en el cual tienen una ginecomastia ya un grado un poco más elevado grado 2, grado 3 en donde además de la resección glandular hay que realizar resección de piel o sea de excedente de piel de esta zona por lo cual ahí el abordaje va a ser un poco más amplio puede requerir una incisión además en mi heredero inferior una incisión vertical y en casos ya más severos se va a requerir realizar una apexia de una tracción de piel tanto hacia axilar como hacia la línea media pero bueno, cada caso es particular es fundamental la consulta para poder evaluar y hacer el diagnóstico clínico de esta patología así como también de la severidad y de esa forma poder planificar el tratamiento más adecuado para el paciente. Presento CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO Estamos para cuidarte Residencial La Rochelle Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores Tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos Su bienestar es su tranquilidad En Sangrilá Residencial La Rochelle 099 75 18 00 Anote 099 75 18 00 La plancha portátil plegable de mano con mango antideslizante y suela antiadherente es muy práctica, cómoda, liviana y muy fácil de transportar lo que la convierte en el producto ideal para llevar al trabajo cuando viajamos o simplemente para tener en casa Solicítela al 09 12 133 700 o en nuestra web de www.galliot.uy En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado www.gincopm.com.oy 095 003 670 JINCO Darle vida a los años Mary Luzardo nos dice hoy ¿Qué son las terapias solísticas? ¿Y cuándo debemos recurrir a ellas? Cuando hablamos de terapias solísticas estamos hablando de una medicina alternativa que se enfoca en ver al individuo como un todo a diferencia de los tratamientos de medicina tradicional que se enfocan en una disciplina o área específica este tipo de tratamientos contemplan al individuo también en su emocionalidad viendo a las patologías ya sea física o visceral que tienen una raíz y la raíz siempre es emocional entonces va a dirigirse a sanar esa raíz hay diferentes técnicas, diferentes metodologías de estos tipos de tratamientos que principalmente son abordados desde la medicina naturista la medicina energética que es más contemplado en diferentes tipos de tratamientos pero que siempre va a ir a buscar que el paciente tome conciencia de su estado emocional su estado físico, su estado de salud y su estado de bienestar qué está haciendo la persona con ello y cómo llegó a esa patología este tipo de tratamientos son un complemento con la medicina tradicional dado que son tratamientos diferentes pero que buscan siempre una salud óptima del paciente que él pueda reducir sus dolencias sanarlas y poder tener siempre una mejor calidad de vida los invitamos a que puedan asesorarse en las diferentes metodologías y que puedan encontrar para cada uno de ustedes y su proceso la mejor solución y una vez más nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez dice presente en nuestro programa respondiendo a las consultas que nos han hecho llegar esta vez a través de nuestras vías de comunicación en esta oportunidad vamos a volver a referirnos de las carillas prefabricadas que habíamos hablado sabemos que las carillas es como un lente que le vamos a colocar al diente para cambiar la forma el color y la posición de esa manera hacemos verdaderos diseños de sonrisa que como estas carillas vienen prefabricadas no necesitamos de la mano de un laboratorio dental o sea que los diseños de sonrisa van a ser al momento en el día tanto ser una mañana o en una tarde el paciente ya sale con su verdadera transformación de sonrisa hemos recibido muchos comentarios porque realmente es apasionante para el paciente que ya sale en el día realmente rehabilitado y lo que queríamos compartir es que en aquella oportunidad que habíamos hablado de carillas prefabricadas de resina ahora contamos con carillas prefabricadas pero de cerámica de porcelana que nos brinda esto más longevidad realmente quedan bellísimas y estamos hablando de cerámica de porcelana sin la mano de un laboratorio dental o sea que en el día el paciente va a poder acceder a un tratamiento de alta calidad perdón de muchísima durabilidad en el tiempo y poder transformar su sonrisa como veníamos hablando hasta ahora en el momento estas carillas prefabricadas de cerámica las vamos a utilizar para poder darle más importancia la sonrisa la vamos a utilizar para cerrar espacios la vamos a utilizar para conformar una sonrisa que quede estéticamente en armonía cuando tenemos dientes torcidos si tenemos restauraciones viejas también las podemos colocar sobre estas restauraciones si tenemos algún diente debilitado se puede colocar esta carilla prefabricada de cerámica y se puede colocar también sobre alguna restauración de cerámica que esté defectuosa sin necesidad de cambiar toda la pieza en su totalidad los invitamos a consultar sobre esta nueva tecnología que hemos adquirido y les repetimos es la carilla prefabricada de resina que ustedes ya han visto los cambios y las transformaciones pero ahora de cerámica logrando mayor belleza y sobre todo mayor longevidad recibimos en estudios a Jimena Arias especialista en diagnósticos capilares quien hoy se refiere a la importancia de un buen diagnóstico para evitar la caída del cabello hola como están es un placer estar con ustedes a partir de ahora en el programa y hoy vamos a hablar de caída capilar un tema que a muchas nos preocupa que pasa con la caída capilar tenemos que prestar atención de que no sea caída estacional que es lo que nos pasa en el otoño cuando hacemos recambio de cabello normalmente perdemos de 50 a 100 cabellos por día y en esta época del año cuando comienza el otoño perdemos de 150 a 200 cabellos por eso es que lo notamos tanto siendo así no deberíamos preocuparnos luego de esta época si tenemos que prestar atención cuando es demasiada ¿qué es lo que tenemos que hacer? en primer lugar consultar al médico para realizar un chequeo general ya sea medicina general o dermatólogo para ver que no sea un síntoma de algún tipo de enfermedad alguna patología alguna falta de vitamina y descartar en principio por ese lado después de tener el resultado y saber cuál es la causa ahí sí podemos concurrir a nuestro estilista para que nos recomiende el tratamiento adecuado ¿por qué? porque hay muchas causas en la caída de cabello puede ser por temas hormonales por mucho estrés estar realizando un tratamiento oncológico entonces de nada sirve que nosotros salgamos corriendo a la farmacia o a la peluquería a pedir un tratamiento para la caída si no sabemos cuál es la razón de nada sirve hacer eso entonces en primer lugar consultar al médico para descartar la parte de salud y después de tener el resultado ahí sí podemos concurrir a nuestro estilista de confianza para que nos evalúe y nos indique cuál es el tratamiento a seguir hoy en día tenemos varios tratamientos para poder seguir en casa continuar en casa y ayudar a que esa caída pare sí recuerden primero el médico y después el estilista de más está decir que estamos a las órdenes para cualquier tipo de duda o consulta y realizar un diagnóstico adecuado a su cuero cabelludo y a su cabello para indicarle cuál sería el tratamiento adecuado hoy vamos a tratar patologías de cadera todas las patologías de cadera todos los dolores que generan la patología de cadera se puede solucionar con medicina regenerativa sí y no esto es importante el diagnóstico con un profesional que esté capacitado y que tenga los elementos fundamentales para decir qué grado de artrosis y hasta dónde nosotros podemos solucionar podemos solucionar hasta una artrosis grado 2 grado 3 pero no podemos solucionar todo porque hay artrosis que están muy evolucionadas y que necesitan una ir a quirófano y nosotros no lo podemos solucionar una cosa importante son los protocolos que usamos los distintos médicos para abordar los distintos tipos de articulaciones sobre todo en la articulación por ejemplo de cadera en el caso de nuestro consultorio hemos trabajado durante 12 años en ensayos e investigaciones que han hecho que nuestros protocolos se hayan afinado al punto de lograr que el plasma rico en plaquetas sea de la mayor eficacia usted preguntará ¿por qué? ¿por qué es diferente? porque usamos tecnología de última generación porque los materiales que importamos en los tubos de Bacuteiner son con anticoagulantes que aseguran el mejor rendimiento de ese plasma rico en plaquetas que además usamos un plasma de cuarta generación que es un plasma es gelificado usado en una máquina especial que lo introducimos en ese suero de plasma rico en plaquetas y aseguramos que ese plasma permanezca ahí muchísimo más tiempo y haga que esa regeneración sea más permanente y nos ofrecemos tecnología importación de materiales de primera línea y aseguramos que nuestros plasmas llevan el sello de una garantía de duración estamos aquí tanto para ayudarlos en articulaciones de cadera en la articulación de cadera como en cualquier otra articulación emergencia 1 cumple 20 años cuidando de tu salud y la salud de tu familia siempre ofreciéndote la mejor atención a través de su calificado equipo de profesionales crecieron junto a vos y es por eso que festejan sus 20 años con su plan de media cuota afiliate ya a través de la línea gratuita del 0800 83336 o a través de la web www.m1.com.uy es una emergencia que cuenta con el respaldo de la médica uruguaya Residencial La Rochelle Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores tenemos habitaciones confortables iluminadas y equipadas con aire acondicionado con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos su bienestar es su tranquilidad en Sangrilá Residencial La Rochelle 099751800 anote 099751800 El colchón antiéscaras está diseñado para evitar la aparición de escaras úlceras o llagas causadas por la permanencia de la persona en una misma posición ya que reparten el peso del cuerpo aliviando la presión en puntos concretos solicítelo al 092133700 y recuerde que este colchón es ideal para evitar daños mayores en personas que deben permanecer mucho tiempo en cama JINCO es una empresa dedicada a la atención integral de la persona mayor que ofrece mejorar la calidad de vida y de su entorno familiar a través de un seguimiento personalizado www.jincopm.com.oy 095003670 JINCO darle vida a los años Presenta CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte y continuando con el tema tan discutido sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido nuevamente consultamos a la doctora Agustina de Silveira sobre la opinión de los médicos referente a este tema y sobre si esto está contemplado en el código de ética médica así como también qué sucede y cuáles son los pasos a seguir si desde el parlamento deciden favorecer el proyecto presentado la postura de la medicina no es controversial en este tema sino que es contraria a la eutanasia al día de hoy la asamblea médica mundial ratifica su oposición a la eutanasia como práctica contraria a la ética médica y lo mismo hace el colegio médico de Uruguay a través de su código de ética que fue votado en un plebiscito en el que votaron el 100% de los médicos del país y establece en su artículo 46 que la eutanasia es contraria a la ética médica la medicina tiene su cuerpo ético propio que se basa en curar siempre que podemos y cuidar y acompañar cuando no podemos curar y esos valores de la bioética que han acompañado históricamente a la medicina dan garantías a los pacientes y construyen la relación de confianza entre el médico y el paciente el paciente siempre sabe que el médico va a estar para ayudarlo y nunca para terminar con su vida esto permite además que un paciente no muera por eutanasia mientras la ciencia avanza y quizás hay un paciente que podría morir por eutanasia y que al año quizás haya un tratamiento que hubiese podido ayudarlo entonces la medicina nunca se queda sin opciones nunca es cierto que no hay nada más para hacer cuando no se puede curar siempre se puede cuidar la medicina tiene además sus principios de bioética y uno de los cuatro es el de no maleficencia nosotros jamás podemos hacer daño o mal a un paciente por lo tanto terminar con su vida nunca es una opción otro de los principios bioéticos es el de autonomía por lo tanto los pacientes siempre van a consentir a todos los tratamientos que nosotros planteemos pero esto no es lo mismo el hecho de poder rechazar un tratamiento no es lo mismo que el médico deba hacer todo lo que el paciente pida por lo tanto si el paciente pide una muerte anticipada eso no quiere decir según los valores de la bioética que los médicos tengamos que hacer algo que hoy en día es un delito además está el principio bioético de justicia que nos obliga a pensar qué pasa con la sociedad toda cuando se legaliza una cosa así que sin duda pone presión sobre los más vulnerables y los pone en riesgo como hemos aprendido que ya pasa en otros países y por último el principio de beneficencia que nos lleva siempre a buscar lo mejor para nuestros pacientes y aliviar todo sufrimiento que puedan estar padeciendo otra cosa a tener en cuenta es que el código de ética médica de Uruguay solo puede ser modificado mediante plebiscito del 100% de los médicos del país entonces hay un tema de procedimiento que acá debería respetarse que es que somos los propios médicos quienes tenemos que discutir si estamos dispuestos a que cambien o no las bases éticas de nuestra profesión de todos modos como este tema ya está en el parlamento es bueno cuestionarnos todos toda la ciudadanía si realmente nos gustaría que los médicos hiciésemos este cambio normativo en nuestro código de ética médica si realmente quisiésemos como dicen algunos autores convertir a los médicos en los ciudadanos más peligrosos del estado que seríamos los únicos que tendríamos una licencia para terminar con la vida de otro realmente el código de ética actual y nuestro código penal actual dan muchas garantías a las personas que acuden al médico con la certeza absoluta de que nunca vamos a terminar con sus vidas entonces frente a este debate cabe cuestionarnos si realmente queremos hacer un cambio en ese sentido y en algo tan importante como la ética médica la relación médico-paciente y el manejo de la vida y la muerte en nuestro país y hoy Gabriela Barrientos nos habla sobre la importancia del control de la salud visual en los niños es muy importante el control de la salud visual de nuestros niños hoy por hoy hay una facilidad muy grande que es el carnet de salud pediátrico donde desde chiquitos el pediatra en conjunto con el oftalmólogo va haciendo un seguimiento pero que pasa en la edad intermedia cuando ya ese carnet pediátrico no lo contempla y a su vez todavía no ingresaron a lo que es el ciclo escolar en ese periodo tenemos que estar muy atentos hay determinadas actividades donde nosotros jugamos con el niño le pedimos que nos alcance un juguete nos fijamos a qué distancia lee a qué distancia dibuja y eso nos puede ayudar a nosotros como papás y como cuidadores a detectar si ese niño tiene un problema de su salud visual antes de que llegue a la edad escolar donde sí por supuesto también los maestros y los educadores están con mayor entrenamiento para eso pero nosotros podemos prestar atención desde nuestro lugar para poder detectar a tiempo y entonces alcanzar con ellos un mejor pronóstico en el desarrollo de su salud visual y nuestro asesor el doctor Leonardo Sande nos habla hoy sobre el tratamiento del sobrepeso y la obesidad el tratamiento del sobrepeso y la obesidad siempre requiere cambios en el estilo de vida con esto me refiero a una alimentación saludable balanceada hipocalórica o reducida en carbohidratos en primera instancia y a la práctica de ejercicio físico sin embargo para muchos pacientes no es suficiente para descender de peso y principalmente no es suficiente para mantener un peso adecuado con el transcurso del tiempo como ven en la gráfica después de terminado un plan de adelgazamiento al año la mayoría de los pacientes comienzan a aumentar de peso y hasta el 80% logra recuperar el peso inicial después de 5 años entre los cambios del estilo de vida y las técnicas quirúrgicas en el otro extremo realmente hay una brecha en el tratamiento de los pacientes con obesidad y sobrepeso en este lugar entraría en el tratamiento farmacológico lo primero que quiero mencionar son los criterios para iniciar un tratamiento farmacológico estos se definen por el índice de masa corporal como expliqué en programas anteriores es la relación entre el peso y el cuadrado de la talla si los pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos metros cuadrados son candidatos a recibir ayuda farmacológica el segundo criterio es tener un índice de masa corporal mayor a 27,5 kilogramos metros cuadrados pero alguna comorbilidad relacionada con la obesidad por ejemplo diabetes hipertensión cardiopatía isquémica con respecto a la eficacia del tratamiento farmacológico la mayoría de los fármacos prometen un descenso entre el 5 y el 20% por encima de lo que adelgazarían si solo recibieran cambios en el estilo de vida si bien esto parece una cifra humilde en un paciente de 150 kilos el 10% son 15 kilos siempre es importante recordar que el descenso del 10% del peso corporal basal implica realmente un control metabólico disminuye el riesgo cardiometabólico de aparición de diabetes hipertensión entre otras enfermedades mejora la calidad de vida dada la importancia y la extensión de este tema en próximos programas seguiremos hablando sobre tratamiento farmacológico nos despedimos agradeciéndoles a ustedes su preferencia y compañía a Julio César Galloso por mantener siempre sano y saludable mi cabello y recordándoles también que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros estaremos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal